Encendemos nuestro canal de YouTube como todas las semanas para hablar con la licenciada Mariana Gómez, nutricionista, amiga, compañera aquí en la radio, a quien saludamos y les damos la bienvenida con el tema de hoy. Adelante. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre diabetes, porque el jueves 14, este jueves 14 de noviembre, es el día mundial. El 14 de noviembre. El día mundial de la diabetes, como ya siempre decimos, todos los días son para concientizar un poco sobre las distintas patologías, las distintas enfermedades, sus causas, sus consecuencias, su forma de prevenir, sus tratamientos. Y bueno, para tener en cuenta todo esto que está alrededor de las enfermedades y poder que se generen esto, nuevas políticas y nuevos tratamientos. Y que la gente tenga información y pueda acceder fácilmente a los tratamientos, a la prevención. Una enfermedad de la diabetes, ¿no? Es una enfermedad de la diabetes. Y es de tratamiento, digamos, no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento... No tiene cura, exactamente, una vez que se despierta. Y lo que pasa es que hay varios tipos de diabetes, pero bueno, las más importantes, bueno, ya las vamos a ver en un ratito y vamos a ver en detalle. Pero generalmente sí es una enfermedad crónica. Bien. Bueno, el día mundial de la diabetes es la campaña de concientización sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurada por la Federación Internacional de Diabetes, la FID, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 1991, como respuesta a un alarmante aumento que hubo a nivel mundial de la diabetes. Ahí vamos a ver bien también, a nivel estadístico y números, la increíble cantidad... ¿Eso se propagó muy rápido? Se propagó rápido en este último tiempo por, bueno, obviamente por las distintas factores de riesgo que tienen que ver con la diabetes, que es la alimentación y el sedentarismo. Sí. Entonces, bueno, obviamente los cambios de conductas a nivel alimenticio, a nivel de actividad física, aumentaron el riesgo de diabetes. En este 2019, en este año 2019, para quienes están escuchando el video de YouTube también, han sido alarmantes los números de los niños y niñas, ¿no? Con altas tasas de obesidad. Y sobrepeso. Bueno, y es un riesgo futuro de próximos diabéticos. Bien. En Argentina hay 4 millones de diabéticos diagnosticados y cada un diagnosticado hay uno no diagnosticado. Ese también es un gran factor a tener en cuenta que, obviamente, bueno, estos días de conmemoración, principalmente también se pretende eso a las personas que no están diagnosticadas y que tienen un riesgo o que tienen un factor de riesgo presente, que lo tengan en cuenta para poder, nada, saber si está presente en la enfermedad. Uy, sí, es tan importante. Entonces, claro, el propósito de estos días es eso, conocer la causa, los síntomas, el tratamiento, las complicaciones, las enfermedades asociadas. Entonces, nos hace recordar la incidencia de esta grave afección y el aumento, que obviamente, si no hay modificaciones a nivel alimenticio, a nivel de conductas de sedentarismo, sigue en aumento, ¿no? Bueno, decíamos que se celebra cada año el 14 de noviembre. Esta fecha está dada porque es el aniversario de dos descubridores de la insulina, que son de Frederick Banting y Charles Vett, que, bueno, es como que los dos descubrieron la insulina y cómo actúa la insulina y la importancia de la insulina en el organismo, ¿no? En 1921 fue. Claro, para los que tienen familiares con diabetes diagnosticada, bueno, la insulina va a ser un término que lo van a poder reconocer muy, muy, muy domésticamente, ¿no? Exactamente, y el lema de este año, porque viste que todos los días de, tienen un lema que hace referencia a la problemática más presente, más actualizada, y este lema ya viene desde el año pasado, porque también la idea de sostener el mismo lema en más de un año es poder hacer como, reforzar un poco la idea. El lema de este año es, protege a tu familia. Ah, acá está, muy bien, sí, es así. Entonces, tiene que ver con que, con que por ahí no se puede llegar a los objetivos y resolver o profundizar sobre ciertos temas. Entonces, por ahí sostener el mismo lema durante varios años hace que empecemos profundizar más este tema y, bueno, nada, abarcar todas las aristas que tiene la familia en sí o una familia que tiene diabetes o, bueno, individuos dentro de la familia que tiene diabetes, porque es una enfermedad que tiene mucho que ver con la familia, ¿no? Con las conductas familiares y con los cambios familiares en las conductas. Un estudio llevado a cabo por la Federación Internacional de Diabetes revela que muchos padres y madres tienen dificultades para detectar los signos de alerta en las diabetes en sus propios hijos. A pesar de tener un familiar con diabetes, por ejemplo, cuatro de cada cinco madres y padres tienen como dificultades para identificarlo. No reconoce, es como que no reconoce fácilmente si el niño es diabético o no. Entonces, el principal objetivo de la campaña es aumentar la concientización sobre el impacto que tiene la diabetes sobre la familia y poder proporcionar a esta familia como que se haga responsable y se haga cargo de poder gestionar, de poder llegar a la atención, a la prevención y que esta familia pueda tener información y pueda ser educada y pueda contar con herramientas para poder prevenir complicaciones, descubrir o identificar la diabetes en momentos tempranos, ¿no? Porque en realidad es una enfermedad bastante silenciosa que generalmente se descubre al tiempo. Y bueno, ya vamos a ver también que sostener glucemias altas es un riesgo importante para distintas partes del organismo. Traigo una pequeña anécdota que era la de mi padrino, que era endocrinólogo y decía que la diabetes era como llevar un arma en el bolsillo, ¿no? Nunca se sabe cuándo se puede llegar a disparar, ¿no? Nunca se sabe, claro, exactamente. Peligro. Bueno, pero con tratamiento y con información me parece que se puede hacer frente a esto, ¿no? Bueno, el logotipo del Día Mundial de la Diabetes es un círculo azul. Es el símbolo creado como parte de la campaña para concientizar y representa como unidos por la diabetes. ¿Este será? Sí, todo lo que sea círculo azul. Ah, ahí está, el círculo rojo. El círculo azul, porque es azul, el círculo es como que representa algo positivo, el círculo simboliza la vida y la salud y el color azul es como que representa el color del cielo y de la bandera de las Naciones Unidas. Bien, bien. O sea que simboliza la unidad entre todas las comunidades internacionales para poder luchar contra esta pandemia de la diabetes. Bien, lo estamos viendo también en nuestro canal de YouTube, ya saben, pueden meterse ahí, Buenavista Radio, ahí lo encuentran. Muy bien. Bueno, decíamos que uno de cada dos personas tiene diabetes. O sea, de dos personas, una está sin diagnosticar. Ajá. Y decíamos que en Argentina tenemos cuatro millones de personas diabéticas, o sea que si cuatro millones están diagnosticadas, cerca de cuatro millones no están diagnosticadas. Y bueno, a esas personas también es a las que llamamos a tomar conciencia y a escuchar y a poder modificar sus hábitos para que se pueda... No es difícil. No, en realidad es una enfermedad crónica que se origina en el páncreas. O sea, se origina ¿por qué? Porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina, la insulina es una hormona, y el cuerpo la necesita para poder... Que la glucosa, que es una energía, pueda ingresar en las distintas células de los órganos, ¿no? Sí. Entonces, permite que la glucosa entre al organismo y sea transportada al interior de las células, y esta glucosa es donde es la que se transforma en energía, es la que las células la utilizan como energía. Entonces, cuando no tenemos un buen funcionamiento de la insulina, esta glucosa queda dando vueltas en la circulación, en la sangre, ¿no? Así es. Entonces, como la principal fuente de glucosa es lo que nosotros comemos, y el principal gasto de glucosa es la actividad física, es como que hay que tener un conocimiento de lo que comemos, y hay que generar cierto gasto calórico en el organismo para poder tener también una regulación de esta... Bien dicho. Entonces, si la insulina no funciona bien, si el páncreas no funciona bien, queda esta glucosa elevada en sangre, que se denomina hiperglucemia, y esta hiperglucemia constante y en el tiempo empieza a lesionar distintos órganos, y tiene como órganos, como principales órganos de afección, que son los ojos, los riñones, todo lo que es sistema circulatorio y corazón, y la cicatrización. Sí, es verdad. Entonces, es como que estos son los órganos principales que se afectan cuando hay glucemias altas. Sí, sí, bueno. Vamos a ver los distintos tipos de glucemias, porque hay distintas formas, ¿no? Bueno, a ver... Que dependen del funcionamiento del páncreas. Claro, básicamente el funcionamiento del páncreas, y su posibilidad de secretar o no la insulina. Exactamente, es netamente el funcionamiento del páncreas. Tenemos la diabetes tipo 1, que es la diabetes que aparece principalmente en niños, que aparece en niños pequeños, pero también se puede iniciar en la adolescencia o en la adultez, pero principalmente se da en niños, ¿sí? Bien. Se presenta como de forma brusca, y muchas veces como que... O sea, esta diabetes está más relacionada con factores genéticos, ¿no? Con herencia genética. Sí. ¿Es hereditaria la enfermedad? Claro. Del 100% de las personas diabéticas, entre el 85% y el 90% se da por... Se da la diabetes tipo 2, que está generalmente relacionada a malos hábitos de alimentación, de sedentarismo, o sea, de actividad física... Sí. Y de sobrepeso, ¿no? Sí. En cambio, la diabetes tipo 1, que es un 10% de las personas diabéticas, se da principalmente por factores genéticos. Por eso se da en los primeros años de vida. Claro, lo detectan ahí nomás. Claro, es como que aparece en esos momentos. La tipo 2, como decíamos recién, y la diabetes tipo 1 es donde se necesita principalmente insulina, ¿sí? Para que se reemplaza de forma externa la insulina, que el páncreas no está... Sí. Se levantó el viento. Se levantó el viento. La insulina esta que viene de acción rápida y de acción lenta. Yo me acuerdo por mi familia, ¿no? En mi casa había, en la heladera, estaban las dos ampolletas de insulina. Sí, obviamente las personas con diabetes que tienen un tratamiento de insulina, claro, que tienen un tratamiento de insulina, necesitan un continuo registro, controlarse la glucemia antes de colocarse insulina, registros para ver cómo actúa la insulina, qué cantidad de insulina necesita, y todo un seguimiento y un control, y como una estructura y un armado de colocación de insulina y de alimentación. Eso te iba a decir, alimentación, ¿no? Porque también las personas que se ponen insulina tienen que tener, o sea, vos no podés ponerte insulina y no comer, porque obviamente la insulina es la que hace que la glucosa entre a las células. Cuando baja el nivel de glucosa en sangre, que se llama hipoglucemia, también genera un riesgo en el organismo, ¿no? Entonces, la hiperglucemia es tan peligrosa como la hipoglucemia, sobre todo en niños o en personas adultas, porque la hipoglucemia da como sueño, cansancio, entonces por ahí uno... Interpreta que es otra cosa. No, por ejemplo, si estás durmiendo y no cenaste bien y te colocaste insulina antes de dormir y estás durmiendo y la glucemia baja mucho, es como que no reaccionas. Entonces es un riesgo importante. Bien. Y es difícil... Bueno, hay alimentos que suben inmediatamente la glucosa, entonces hay que tenerlos a mano. Eso decía, ¿no? Decía, tenés un caramelito a mano, tenés un... Un caramelo, un frasquito de dulce de leche... Una bebida de esas negras. Una graciosa, claro. Una bebida de esas negras. Esas instantáneamente levantan... Está mandando un mensaje el doctor Alejandro Raca, me parece que nos debe estar por decir algo. Bueno, no, dale, dale, continúa, yo voy a tratar de escuchar el mensaje. Dale. Bueno, y la diabetes tipo 2... Bueno, se da principalmente en la edad adulta, en edades avanzadas. Bueno, como decíamos, es mucho más frecuente que la diabetes tipo 1. Y en este tipo de diabetes, la acción del insulina está como disminuida. Y bueno, no actúa normalmente, entonces también genera hiperglucemia. Generalmente se puede tratar con la dieta, con actividad física, y a veces se necesita ciertos medicamentos. ¿Qué dice el doctor Raca? Bien, está escuchando el programa el doctor Alejandro Raca, así que le agradecemos mucho. Le estoy preguntando, a ver si tiene unos minutitos, pero bueno, vamos a ver si nos contesta, si no, pasamos el audio que nos ha enviado, justamente acompañando un poco la información que estás brindando, Mariana. Ah, bueno, bueno, dale. Así que bueno, vamos a continuar, si puede. Bueno, otra de las diabetes es la diabetes gestacional, que se da durante el embarazo. La insulina aumenta para incrementar las reservas de energía, y a veces este incremento genera esta diabetes gestacional, que desaparece principalmente después del parto. Pero bueno, estas mujeres con diabetes gestacional, son como... La diabetes gestacional es un riesgo para desarrollar diabetes más adelante, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ir con los síntomas principales. Dale, de la diabetes no los recuerdo muy bien. Que esto hay que tenerlos en cuenta, porque bueno, por ahí uno tiene algún síntoma de estos y no registra, porque a lo mejor en la familia no hay diabéticos o no conoce por ahí. Yo por ahí en el consultorio pregunto si tiene algún familiar diabético y por ahí no tiene un registro de si la abuela fue diabético. Ah, eso, eso. No, yo no sé si en mi familia fueron diabéticos o no, la verdad no recuerdo. Claro. Es una información muy valiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Que por ahí sirve para quienes... Bueno. Bueno, pero te presento antes que continuemos, si te parece que lo presentemos al doctor Ale Raca, que nos está escuchando. Y bueno, los saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día, Ale. ¿Cómo le va? Buen día, Tommy. Mariana. Ahí está, buenísimo. Ponete los auriculares. Mariana, si te escucha, que estamos justamente hablando y vimos el mensaje y dijimos vamos a consultarlo con el doctor, que bueno, también nos puede dar una mejor idea. La consulta virtual. Eso. Bueno, ¿qué tal, Ale? ¿Bien? Bien, bien. Venía en el auto y escuchando la radio, que ya para mí, digamos, ya se ha vuelto como un hábito, con una vista radio. Y bueno, venía escuchando la explicación y nada, le mandaba un saludo, porque la verdad es que la explicación de Mariana es como súper clara y además lo importante que es tirar algunas informaciones, alguna difusión de cómo trabajar con la diabetes y cómo estar más que con la diabetes, con la alimentación y la actividad física que son como esos dos. Sí, los pilares más importantes. Tienen que ir a la mano, tal cual. Tal cual, así es. Y me parece que está bueno trabajarlo así en espacios radiales, en espacios de difusión, porque es información que deberíamos tener y además son recomendaciones, yo siempre digo, en el caso de las personas con diabetes, son las mismas recomendaciones que tendríamos que seguir todos como una vida normal. Ni siquiera tiene especificaciones cuando evidentemente la diabetes tipo 1 tiene alteraciones ya más profundas y metabólicas, pero sobre todo la diabetes tipo 2 que es lo que más hay y lo que más está creciendo en estos últimos años, hablando de los 30, 40 años, por cómo ha caído la calidad de la alimentación y cómo ha cambiado los estilos de vida en estos últimos tiempos. Pero bueno, digamos, no son distintas a las cosas que deberíamos hacer todos como hacer un poco de actividad física, comer más o menos comida saludable y estar así como más en sintonía con la naturaleza, ¿no? Sí, en la mayoría de los cierres de los lunes terminamos diciendo casi lo mismo en relación a incorporar alimentos sanos y a aumentar la actividad física. Y algo que también está bueno es que el lema es protege a tu familia, ¿no? También como ese mensaje para no solamente para uno, sino para todos los que están también en el ámbito familiar, en el alrededor, ¿no? Tal cual, tal cual. Además, digamos, algo tan transversal como es la alimentación es básicamente un acto familiar. Sí, sí. Más allá del ando individual de la nutrición, la alimentación que tiene toda esa cultura que por ahí a mí me gustaba, me gusta como lo cuenta el Bruno Glaudio de las tradiciones culturales que hay alrededor de la comida, de los ingredientes, de la preparación. Y eso, digamos, es... Sí, se va heredando y se va creciendo desde ahí. Se va en el marco de la familia, digamos, es un lugar privilegiado para esa transmisión cultural. Excelente. Ale, bueno, un gustazo que hayas podido salir acá a contar también un poco tu opinión como, bueno, un médico, un profesional justamente. Se lo extraño, se lo extraño. Eso, te extrañamos, ¿eh? No estoy pudiendo hacerlo sábado, digamos, por cuestiones de laburo, pero la verdad que estamos tratando de darle forma a ver si podemos grabar o hacer el programa de terapia de radio en otro día y horario y a lo mejor retransmitirlo el sábado. Excelente, excelente. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias por el contacto de nuevo, ¿eh? Bueno, Ale, gracias. Un abrazo grande a ustedes y la verdad que felicitaciones ahí por el laburo y la columna ahí de la Mariana. Gracias, Ale. Ahí está el doctor Alerraca, ¿eh? Con quien pudimos hablar, amigo acá, colega, compañero acá de la radio y bueno, su opinión también, ¿no? Sí, sí, importante, muy importante. Re vale. Así que bueno, nosotros seguimos charlando el Día Mundial de la Salud que se celebra el 14. Los 14 de noviembre y jueves este. Bueno, jueves acá este año. Bueno, estábamos con los síntomas. Sí, dale. Vamos a retomar que es como bastante importante tener en cuenta. Al aire que salió al aire. Bueno, es como bastante importante tener en cuenta. Por ahí parece como en esta época sobre todo que hace calor muy general, pero bueno, en realidad es como característico la sed. se llama polidipsia que es como tener sed todo el tiempo. Por ahí, bueno, por eso digo con este calor a lo mejor o con esta humedad se puede confundir un poco la sensación de sed. Pero obviamente lleva acompañado un montón de otros síntomas que no solo la sed va a determinar si uno puede llegar a tener diabetes. pero bueno, es mucha sed, sensación de mucho hambre, necesidad de orinar continuamente, incluso durante la noche. Eso se llama poliuria, es como querer, no es cistitis porque hay una diferencia, ¿no? Sí. Pero bueno, es necesidad de ir al baño, de orinar a cada rato. Pérdida de peso, a pesar de comer mucho, a pesar de tener esa polifagia, se le llama, a la sensación de mucha hambre y de comer, se genera la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque al no funcionar bien la insulina, la glucosa no entra a las células, entonces como que las células no tienen su alimento esencial para la energía, entonces es como que todo el tiempo están mandando esa información al cerebro de que no ingresa la energía, no ingresa el nutriente esencial. Entonces da esa sensación de hambre continuo y de comer, pero bueno, no se está aprovechando ese nutriente, ¿no? ¿Cansancio? Sí. Visión borrosa porque viste que uno de los órganos más importantes es la visión, la vista, los ojos. la mente termina, bueno. Sí, hay complicaciones muy importantes a nivel de la visión, o sea, cegueras, amputaciones también, porque no hay una buena circulación y funcionamiento del sistema circulatorio. Hormigueo o entusimiento de manos y de pies, eso tiene que ver con la circulación y bueno, infecciones o problemas a nivel de los pies sobre todo, entonces es muy importante también revisar y cuidar los pies, ¿sí? De no lastimarse, cuidado al cortar las uñas, de usar calzado apropiado para evitar que los pies se lesionen o se lastimen. Sí, la cicatrización, ¿no? Claro, hay una mala cicatrización. Cuando la glucemia está mal controlada, no es que todos los diabéticos pasen lo mismo, pero es un riesgo para las personas diabéticas que no saben que son diabéticas o que no tienen un buen control de sus glucemias. Sí, está perfecto, Mariana, perfecto. Bueno, recién decíamos como la glucosa por ahí sube en forma de, en forma así como progresiva y en forma lenta, puede pasar muchos años hasta que comiencen estos síntomas y hasta que yo descubra que puedo tener diabetes, entonces, bueno, es un riesgo muy importante. Bien. Como decíamos, hay estos pilares que decía el Ale, el doctor Raka, que los pilares como mucho más importantes o los principales pilares en el tratamiento son la actividad física. Sí. Porque la actividad física que hace el músculo cuando está en actividad consume glucosa para poder generar esa actividad como energía. ¿Y se estimula el páncreas? No, no es que se estimule, sino que si yo tengo una glucemia alta circulando, o sea, mucha glucosa en sangre circulando con la actividad física, yo la nivelo y la bajo porque lo utilizo. Como combustible, claro. Obviamente, teniendo insulina en el organismo, ¿no? Pero es como una estimulación para que baje la glucosa. Bien. Y bueno, obviamente la alimentación ya vamos a ver porque en realidad nos deberíamos basar principalmente en el índice glucémico de los alimentos. ¿Sí? El índice glucémico es el impacto que tiene el alimento cuando yo lo consumo a nivel de la glucosa sanguínea. Lo hemos charlado en algún momento, sí. Cómo ese alimento sube la glucemia y en qué momento. Entonces, hay como, hay tres niveles de índice glucémico que bueno, ya lo vamos a ver bien. Bien, perfecto. Lo que yo quería primero decir, bueno, es los valores de glucemia, ¿no? Porque por ahí está medio confuso, por ahí alguien, algunos no saben. Cuando vos te haces un análisis de sangre, te sale el valor de glucemia, el valor normal debe ir de 70 a 110. Exactamente. Cuando la glucosa es menor a 70 es porque tenemos hipoglucemia. Cuando la glucosa sube de 110, hay que tener en cuenta en qué momento yo me hago el control. Porque si yo como algo, obviamente la glucosa sube, es algo normal. Un desayuno, por ejemplo, te impacta seguro en la medición, ¿no? Si la glucosa... Te vas a medir el azúcar en sangre con ese aparatito que hay, que te pinchás el dedo y pones la gotita de sangre y te aparece el número, bueno, tenés que medirte bien porque hay veces que se lo miden muy seguido de un desayuno, donde uno comió algo, no sé, una leche o un dulce de leche, alguna cosa dulce. Y evidentemente ahí va a dar la glucosa alta. Va a tener otro resultado. Si la glucemia en ayunas es superior a 110, estamos como en un riesgo, es como un llamado de atención para hacer estudios siguientes, ¿no? Uh, claro, bueno, voy a tenerlo en cuenta. Y, bueno, decíamos que cuando... ¿Y si pasa? Cuando comemos algo, si por ejemplo da 145 después de haber comido algo, estamos dentro de lo normal. Ah, bien, bien. Entonces, cuando es superior a 200 y hay ciertos síntomas como los que dijimos recién, hay que tener en cuenta porque eso puede ser un llamado de atención y una posible iniciación de la diabetes. Bueno, no iniciación, sino yo descubro que está ahí presente. Estamos escuchando Nutrición con Voz, con la nutricionista, nuestra compañera Mariana Gómez, aquí, la licenciada, que está comentando, como todos los lunes, hacemos aquí en nuestra columna, hoy, el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre. Bueno, hay un diagnóstico, hay un estudio que se hace que se llama Curva de la Glucemia que se hace como en tres partes, se toma la glucemia en ayunas, se consume 75 gramos de glucosa, se hace una toma de la glucemia inmediatamente, o sea, a los 30 minutos de haber consumido esa glucosa, a los 120 minutos y se va viendo cómo actúa la insulina con esa bebida de glucosa que yo consumí. Entonces, con esos valores uno puede saber si la insulina reaccionó adecuadamente o no. Y hay otro estudio también que se llama hemoglobina glicosilada que es una proteína que estima si en los últimos dos o tres meses anteriores depende del valor que me dé tuve glucemias altas o no. ¿Se entiende más o menos? Sí, es como algo que registra lo que te pasó hace un par de meses. Exactamente, es como una memoria que tiene el organismo de dos o tres meses anteriores sobre la glucosa, secuelas, que esta proteína de acuerdo a la cantidad que estuvo presente bueno, me da un valor. Si es mayor a 6,5% significa que yo en ese episodio de dos o tres meses previos he tenido la glucosa muy alta. Lo voy a poner en práctica en marzo a ver qué me dice de las fiestas cómo me fue. Exacto, bueno. Bueno, entonces estas son formas de diagnóstico donde yo puedo saber que si tengo glucemias altas, si he tenido glucemias altas o si estoy en riesgo o si puedo llegar a tener diabetes presente. Bueno, la suerte de tener especialistas, la suerte de tener profesionales que se dedican a esto y que pueden llevar justamente a que vivamos un poco mejor, que vivamos mejor nuestra vida tanto en lo que comemos como en lo que hacemos. Bueno, estos dos pilares que hablamos recién con el doctor Raca de la alimentación saludable y de la actividad física, a la diabetes le sumamos dos pilares más que sería el tratamiento farmacológico en sí que puede llegar a ser insulina, puede ser algún medicamento que son hipoglucemiantes que controlan la glucemia que son como pastillas no es insulina sino es otro tipo de medicamento y el cuarto es la educación diabetológica o sea la educación diabetológica que sería que la persona que tiene diabetes y su entorno familias, amigos también conozcan los síntomas los riesgos el tratamiento como para también acompañar a la persona ¿no? Qué información tan útil ¿no? y tan importante y los cuidados cotidianos como decíamos estos de si la persona presenta hipoglucemias es diabética y tiene insulina registrar también que puede presentar algún tipo de hipoglucemia sobre todo en las noches el control del pie del pie diabético bueno conocer los riesgos de un mal tratamiento o de un mal cuidado para poder acompañar y también colaborar en estos cuidados definitivamente definitivamente la ayuda es muy importante la ayuda el conocimiento familiar y el estar ahí claro presentes exacto bueno vamos a ir con el índice glucémico que decíamos recién bien vamos porque no solamente el azúcar es la que eleva la glucosa sino podemos dividir los alimentos como en tres grupos ¿no? sí en relación al índice glucémico tenemos alimentos que generan o sea que tienen un índice glucémico bajo un índice glucémico medio y un índice glucémico alto bueno los que tienen índice glucémico bajo los primeros dale son principalmente las legumbres ajá las lentejas los porotos los garbanzos la palta el coliflor los espárragos la espinaca todo lo que sea verduras verdes porque tienen mucha fibra la leche todos los lácteos también ajá todo lo que es lácteos y bueno leche yogur queso el tomate y las carnes el huevo sí bueno y principalmente todas las verduras de hojas verdes las frutas por ejemplo como la cereza el durazno la manzana verde bueno por más dulce que sean por más dulce que sean sí igual todo lo que sea no necesariamente tiene que ser lo dulce glucémico no y también hay que tener en cuenta cómo lo consumo ¿no? bien la temperatura del consumo y cómo generalmente las verduras por ejemplo el calabacín la zanahoria cuando están crudos por ejemplo la zanahoria por ahí el calabacín no se come crudo pero la zanahoria que se puede comer crudo cocida cuando yo la cocino es como que la cocción hace que la fibra que tiene la la zanahoria tenga una modificación entonces como que se absorba más fácilmente la glucosa de la zanahoria ¿viste? cuando vos comés la zanahoria cocida es más dulce sí bueno tiene que ver con esa con esa cocción la papa por ejemplo la papa si yo la consumo cocida caliente y en puré esa glucosa está como más fácilmente absorbible por el intestino por el organismo que sigue como una papa al horno no fría puede ser al horno o a hervida pero fría y no tan blandita sí cuando la papa se enfría se forma como un gel como que ese almidón se gelifica y se absorbe mucho más lento y genera una que la glucosa no se dispare de golpe o sea tiene como un la papa fría tiene un índice glucémico más bajo que la papa caliente y en puré la zanahoria tiene un índice glucémico más bajo cruda que cocida la naranja por ejemplo o las frutas en jugo tienen un índice glucémico más alto que si la consumo entera ¿por qué? porque cuando yo estoy consumiendo una naranja en gajo tiene la fibra presente el pellejo que eso hace que la glucémia se absorba más lento que si la tomo en jugo ¿sí? entonces más allá también del índice glucémico de alimento tengo que tener presente y en cuenta cómo la consumo cómo hago la preparación brillante excelente claro bueno nos vamos a ir al otro extremo con los alimentos con índice glucémico alto el arroz el arroz blanco entonces si yo quiero bajar ese índice glucémico ¿qué tengo que consumir? si yo quiero que el índice glucémico sea más más bajo ¿qué tipo de arroz? frío ¿no? porque frío puede ser frío pero también el arroz integral que está presente en la fibra ¿a la papa el arroz no se le hace el almidón cuando está frío? también también se gelifica el almidón pero el arroz integral sería como el apto ¿sí? igual que la banana la banana madura cuando empieza a madurar la banana obviamente va modificando su glucosa claro se va modificando su glucosa se va aumentando su cantidad entonces la banana verde es mucho tiene como el almidón más complejo que la banana madura entonces por ahí los diabéticos no tiene prohibida la banana pero sí si comen una banana verde es mucho mejor que una banana madura ¿no? bien bueno todo lo que son harinas blancas el arroz blanco el trigo en harinas refinadas todos los ultra procesados las galletitas dulces o las galletas en general el pan blanco todo lo que sea harina el maíz la polenta la miel las pasas de uva sí ¿qué más? bueno todo lo que tenga harinas ¿no? la tarta pizza empanadas todo lo que sea sándwiches obviamente si yo como por ejemplo un sándwich de pan blanco con con jamón y queso me va a elevar más la glucosa que si yo le agrego por ejemplo lechuga huevo un poco más de fibra y de proteína me va a hacer como va a bajar ese índice glucémico del pan blanco si yo utilizo pan negro con fibras en vez de pan blanco cambia ¿no? me modifica el índice glucémico de la combinación y de la preparación lo interesante para que se entienda Mariana también un poco es ¿cómo debo de controlarme o de cuidarme? teniendo un índice glucémico medio intentando comer cosas que no tengan tanto lo que yo tengo que hacer es aumentar los alimentos de índice glucémico bajo ah bien todos los alimentos integrales o sea todo lo que sea legumbres y cereales integrales bien las frutas secas los lácteos la carne el huevo y dentro de las frutas y verduras elegir las verduras de hojas verdes las verduras crudas bien qué sé yo la berenjena también tiene tiene un índice glucémico bajo el zapallito verde sí y no dejar de consumir por ejemplo los índices glucémicos medio la banana la banana verde la avena tiene un índice glucémico medio el pan integral las pastas las pastas cocidas también si yo las combino con verduras o con una ensalada me va a equilibrar un poco esta ensalada sobre todo si son de hojas verdes con brócoli unos fideos con brócoli me equilibra el índice de la preparación final cada alimento tiene un índice glucémico pero también la preparación final del plato tiene un índice glucémico total entonces tener en cuenta eso y tratar de evitar todo lo que es azúcar miel mermeladas dulces comunes golosinas jugos de frutas puré de papo puré de batata pan blanco arroz blanco todo lo que son pasas de frutas la ciruela la empasa la empasa la empasa todo eso concentra todas las frutas deshidratadas la azúcar está concentrada entonces es mejor comerlas frescas con cáscara enteras que en jugos o deshidratadas la naranja los cereales azucarados los copos de maíz también tienen un índice glucémico muy alto la sandía por ejemplo también tiene un índice glucémico alto bueno los fideos los fideos de arroz que mucha gente por ahí confunde que no quiere comer harina y consume fideos de arroz bueno tiene un impacto importante en la glucemia bueno tener en cuenta sobre todo esto que todo lo que tiene mucha fibra proteínas y suena muy saludable fibras proteínas fibras proteínas es lo principal que regula la glucemia en sangre si la pera el durazno el kiwi son las frutas por ahí la manzana son las frutas que más hay que incorporar y ahora se viene esta época de verano que tenemos más variedad de frutas y de verduras para poder sumar y bueno como siempre vamos a nada a los granos enteros a incorporar cereales nuevos la quino el amaranto las legumbres para poder hacer un plato más variado y más completo y con un índice glucémico bajo y como decía el doctor Raka no solamente para los diabéticos sino para todos y para poder evitar esto porque el sobrepeso y la obesidad como vos decías hace un rato son una de las causas de la aparición de la diabetes en personas adultas entonces teniendo una buena alimentación desde la niñez podemos llegar a la adultez saludables ¿no? bueno y cerramos con esto con estos cuatro pilares que tenemos que tener en cuenta no solamente para los diabéticos sino para todos una dieta saludable actividad física la ayuda la ayuda la información de eso sobre la diabetes sí conocer conocer que que cuáles son los síntomas y cuáles son los tratamientos para poder tener un buen control de la de la diabetes si está presente y obviamente trabajar con un equipo de salud con el médico el diabetólogo nutricionista como para poder tener una una diabetes saludable sería así es y llevadera y llevadera y sin complicaciones excelente amigos amigas ¿querés que veamos lo de la semana que tenemos esta semana? por supuesto porque habitualmente lo hacemos y hoy también lo haremos nos referimos a la red alimentar de la UNC ¿no? red alimentar UNC pueden buscar así y para esta semana mira hace referencia el 14 de noviembre el día mundial de la diabetes ahí está el circulito azul bueno encontrarás recetas y recomendaciones saludables para mejorar el control metabólico y evitar el desarrollo de complicaciones de la diabetes así es la lista de alimentos frescos y almacenes estarán señalizando colores específicos que muestran la frecuencia de consumo sugerido para cada uno de ellos bueno a ver qué recetas hay entre las tantas que hay bueno recuerden que esta página está en redalimentar punto unc punto edu punto ar donde van a poder ver ahí las distintas recetas que se elaboran para esta semana en la cual hace referencia al día mundial de la diabetes 14 de noviembre bueno a ver qué hay qué hay qué hay qué hay qué productos destacados yogur zapallo esos son de la semana pasada de la semana pasada claro pero acá están mirá de esta semana ves como decíamos recién no es que hay alimentos prohibidos sino hay que tener en cuenta eso el índice glucémico y por ahí cómo preparo yo y cómo combino yo los alimentos para que pueda disminuir vegetales y pasta viste que recién decíamos que se puede consumir vegetales pero con qué rico combinado con vegetales va a disminuir no hace falta ponerle salsa incluso de puré tomate le salteas una cebolla unos zapallitos unos brócolis espectacular qué más medallón de lentejas con ensalada fresca recién decíamos que las legumbres tienen un índice glucémico bajo esta voy a hacer te digo bueno bueno qué más a ver ensalada fresca pollo agridulce chimichurri de naranja mira ese mira vos bueno qué más a ver qué más hay chalitas integrales con semillas lactonesa que es como la mayonesa con leche descremada y semillas de girasol la lactonesa así se llama tarta de manzana pan uve postre con gelatina y yogur bueno un montón de recetas y de combinaciones que uuuy tarta de manzana que podemos mandando a mi querida flor que va bebiendo como vos aprovechas para que te cocine me parece un poquito un poquito pero no mucho bueno bueno estamos llegando al final de nuestra columna hemos detenido nuestro canal un poquito